El fuego prendido, aquello que decía alguien, yo quiero ser miles de fuegos prendidos. Yo creo que lo logramos en el partido. Quedó marcado a fuego que los jóvenes tuvieran participación, fueran protagonistas en las propuestas, en las ideas, en función de lo que les pasa a ustedes. Porque quién mejor que ustedes para interpretar su tiempo, sus frustraciones, sus problemas, sus esperanzas y el porvenir. No merecemos un mejor país. No merecemos más y mejor trabajo, más y mejor educación, más y mejor seguridad pública. Y eso es lo que queremos hacer. Invitándolos a seguir la lucha. Así que la esperanza es el porvenir. La invitación es al mañana. El año que viene va a tener que ser un año de 3, 4 asambleas por día. Porque creo que tenemos que llegar a todo el país, a todos los rincones. Hablar con la gente. Hoy podemos andar a través de la navegación en Twitter, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. En lo que ustedes quieran como plataforma. Pero siempre en política recuerden que hay algo que es insustituible. Que es la mano dada como señal de compromiso, el abrazo sincero, la sonrisa extendida y lo que se pueda transmitir de corazón a corazón. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias.